para que podamos ver, dijo, tendrás el privilegio de visitar todos los mundos, dijo ahí, todos. O sea que esta Gold Car es una visa multiplanetaria, o sea, es para que puedas entrar como Disneylandia a todos los juegos, o sea, te vas a subir al que quieras y puedes entrar a donde sea con esa visa que el Señor Jesús voy a preparar. Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros y cuando tenga listo lugar, cuando ya tenga la Gold Car en la mano, voy a venir otra vez y los voy a llevar conmigo para que donde yo vivo, ustedes también puedan estar. Desde que Jesús ascendió al cielo, Él está trabajando en eso. Cuando Jesús termine y ya tenga todas las visas al final, cuando Él ya tenga todas en la mano, entonces se va a decir con su madre, ya las tengo. Y Jesús va a venir por nosotros. Algunos ya lo están esperando dormidos, se están esperando. Ya tienen visa, pero están dormidos. A ellos viene a despertarlos. Y va a haber otro grupo que estén vivos. Y esos que están vivos son los 144 mil. Ahora, ¿por qué es importante que el Cordero permanezca en el monte de Sion? Porque desde que Jesús entró en el monte de Sion, Satanás ha estado haciendo todo lo posible para hacer que Jesús salga de esa asamblea. ¿Por qué? Porque Él sabe que Jesús puede terminar su obra en el cielo y Él quiere que no la termine. Porque si no la termina, se aplaza su muerte. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo lo puede lograr? Bueno, la única forma en la que Satanás lo puede lograr es haciendo que todo mundo se ponga una marca. ¿Han oído hablar de la marca? La marca de la bestia. Así se llama. La idea es que todos los seres humanos se pongan una marca en su frente. ¿Para qué sirven las marcas? ¿Para qué marcan las vacas? Pues las marcas para que se sepa quién es el dueño. ¿Por qué Satanás le quiere poner marca a los seres humanos? Para que se sepa que son suyos. ¿Por qué? Porque Satanás pretende volver a entrar al monte de Sion como representante de la tierra. Es la última oportunidad que tiene. Él quiere entrar al monte de Sion y decir, señores, yo soy el representante de la tierra, que salga Jesús de aquí. Y ellos van a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué Jesús se va a salir de aquí si Él es el representante de los humanos? No, ¿a quién le representa Jesús? A los que creen en Él. Bueno, ¿quién cree en Él en la tierra? Miren, todos tienen mi marca. Por eso quieren que todos se pongan en su marca. Ahora, todos se pongan en su marca. Pero ahí es donde surge la figura de los 144.000. Por eso los 144.000 son importantes. Porque entonces, cuando Satanás se presenta en la asamblea y dice, ya, todos tienen mi marca. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Estás equivocado. Y entonces aparecen 144.000 que en vez de tener la marca, ¿qué cosa tienen? Tienen el sello de su padre escrito en sus frentes. Entonces, ahí están. Esos humanos que tú ves ahí, que son 144.000, son las personas que no se aliaron contigo, no se unieron contigo. Y gracias a ellos, Jesús termina su obra en el monte de Sion. Ellos le prestan a Jesús un servicio especial. Por eso es que aparece en Apocalipsis 14. Ahí están. En la asamblea, Jesús sigue en el monte de Sion. ¿Por qué? Porque 144.000, en vez de tener el 666, tienen el sello de Dios. Y eso hace que Jesús termine su obra en el lugar santísimo. Y es un grupo importante. Ahora, regresemos a estudiar lo que decía Apocalipsis 14. ¿Qué más nos dice acerca de ellos? Dice ahí... Ay, me equivoqué. Aquí está. Que tenía el nombre de sus padres escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como el trueno de muchas aguas. Como su nido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban con sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y delante de los seres vivientes. Los cuatro seres vivientes son todos los seres vivientes. Y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos entre los de la tierra. ¿Por qué nadie se puede aprender el cántico? Bueno, pues porque nadie va a pasar por la experiencia que ellos van a pasar. Por eso es que solamente ellos se saben ese cántico. Hay otros que se saben el cántico del Mar Rojo. Hay otros que se saben el cántico de Moisés. Y hay otros que se saben el cántico del Arca de Noé. Es un grupito nada más. Bueno, este grupito se sabe ese cántico porque ellos pasaron por una experiencia diferente. Dice ahí. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Bueno, y si no se contaminaron con mujeres, ¿qué quiere decir eso? ¿Que son hombres? Porque solamente los hombres se pueden contaminar con mujeres. Si fuéramos literalmente. Estamos hablando de iglesias. Estamos hablando en forma simbólica. Y si estamos hablando en forma simbólica, entonces el número 144.000 también es simbólico. Entiendan, si el número es simbólico, las palabras y las cosas que nos dicen ellos también son simbólicas. ¿Qué nos dice acerca de ellos? Que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué quiere decir que no se contaminaron con mujeres? Bueno, pues que ellos vivieron en una época donde había muchas iglesias. ¿En qué época de la historia ha habido tantas iglesias como ahora? En ninguna. Solamente en esta. Esta es la época en la que nos ha tocado vivir. 10.000 iglesias. ¿Qué quiere decir que los 144.000 no se han contaminado con mujeres? ¿Que solamente fueron adventistas desde chiquititos? No. Fíjate, una persona que va a la iglesia metodista o a la iglesia bautista o a la iglesia católica y está en la iglesia católica o va a la iglesia pentecostal, pero ¿sabes qué? Ve todas esas cosas que aparecen ahí y dice, dice, aquí está medio raro. Esto está raro. Luego escucha la verdad y reconoce la verdad y dice, oye, ¿sabes qué? Estos están equivocados, esta es la verdad. Esa persona, ¿sabes por qué aceptó la verdad? Porque no se contaminó con aquella iglesia. No le hace que estuviera ahí. No importa que estuviera ahí desde chiquito. No importa que lo bautizaran desde chiquito ahí. El hecho de que estuviera ahí no fue suficiente para contaminarlo. ¿Me estás siguiendo? No se contaminó con sus creencias. No se contaminó con lo que le enseñaron. No fue tanto así como para que él dijera, ¿sabes qué? Ya me enfermé y me voy a quedar en esta iglesia para siempre. No. Esa persona no se contaminó con mujeres. Se apartó en el momento en que entendió la verdad. Porque son ovejas del Señor Jesús. Mis ovejas, dice, oyen mi voz. La conocen. La conocen. Dicen, esta no es voz del pastor, esta sí es voz del pastor. Y saben reconocer a Jesús. Por eso es que no se contaminaron con mujeres. Porque son vírgenes. ¿Qué quiere decir que son vírgenes? Entonces son mujeres porque los hombres somos castos. Las mujeres son vírgenes. No. Quiere decir que son vírgenes porque ¿de qué parábola te acuerdas? ¿Quiénes eran las vírgenes? Pues esta es una alusión a las vírgenes. A las diez vírgenes que Jesús contó en la historia. Te acuerdas, había cinco prudentes y cinco fatuas. ¿Y qué contaba la historia? ¿Qué tenían que hacer las vírgenes en esa época para entrar a la fiesta de bodas? Originalmente las vírgenes no eran invitadas a las fiestas de bodas porque las fiestas de bodas duraban una semana, dos semanas, muchos días. Entonces las mujeres vírgenes no iban a las fiestas de bodas, solamente las casadas o las que tenían. Fíjense, la única forma de participar en las fiestas de bodas era una sola forma, participar de la fiesta. Pero ¿qué tantas podían participar en una fiesta de bodas? Pues una, a lo mejor, la amiga, yo qué sé. Pero todas, la única forma era participar. Entonces había una opción de participar. Y su opción era utilizar sus lámparas. Generalmente se... Así se hacía en aquella época, así se... Era la forma en la que se practicaba. Que el novio venía a recoger a la novia al ponerse el sol. Hasta la última hora, dando a entender que los papás no querían que se fuera, aunque a veces es al revés, ya los papás quieren ya vete, ya vete, ya vete. Bueno, lo cierto es que aquí era al revés. Aquí generalmente lo hacían de manera como que no querían soltar a la hija hasta el final. Y entonces lo dejaban hasta que ya se ponía el sol. Era que el novio venía por la novia. Y obviamente cuando el novio venía a la casa, esas eran las fiestas de bodas. Venían por el novio, el novio venía, se llevaba a la novia a su casa. Esa era la fiesta de bodas, se la llevaban a su casa. Y luego se hacía una fiesta celebrando que ya se había juntado con su pareja. Así eran las fiestas de bodas en esa época. Así que la única forma de hacerlo es que las vírgenes se ponían en la casa de la novia, afuera de la casa de la novia, a esperar que el novio llegara. ¿Y qué hacían? Cuando alguien decía, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces ellas eran las que salían a recibir al novio. Corrían con sus lámparas, alcanzaban a donde estaba el novio, le prendían sus lamparitas. De tal manera que la novia se asomaba por la ventana y podía ver, aunque era de noche, al novio cuando venía acercándose a su casa. ¿Por qué? Porque estas muchachas venían alusando el camino, venían acompañando al novio, alusándolo, alusándolo. De tal manera que todos los que estaban en la casa lo podían ver como venía alusándolo. Jesús tomó esa práctica del pasado para ilustrar lo que va a ocurrir al fin del tiempo. Él tiene un grupo de personas cuya misión es alusar los últimos metros del norte.